hola amigos cómo les va espero que se la estén pasando de maravilla aquí te traigo un viejo vídeo que me encontré y este es de cómo sacarle la batería a un iphone la mayoría de los iphone tienen el mismo sistema esta batería se esponjó un poco esponjó o infló y entonces se empujó a la pantalla y la rompió de manera que esa pantalla ya no sirve la vamos a cambiar la batería como puedes ver está ya un poco gordita inflada y eso ocasiona que empuje a la pantalla y se termine rompiéndose aparte de que los golpecitos que le dieron entonces aquí y como viste ya desconecte la pantalla estas baterías de apple de iphone la mayoría tienen ahí un pegamento unas tiras de pegamento que se jalan algunos lo saben otros no pero este vídeo es el propósito de mostrarte cómo se hace hasta la fecha las baterías todavía tienen este sistema así es que si pones atención aquí te voy a mostrar hay que desconectar la batería primero ahora lo que voy a hacer es aquí mira estas tiritas de negras que tiene encima de la batería las levantas con cuidado sin picar la batería porque tiene cables y yo lo que hago es empujar le un poquito ayudarle un poco no picando la batería es sólo un poquito porque a veces cuando el pegamento no es de muy buena calidad se rompe este mira es bueno porque está saliendo y esa tira ya salió sin embargo a veces si no le levantas lo que va a pasar es que se rompa y entonces es un poco más complicado sacar la batería así es que si le levantas con algo de plástico duro o de una manera ingeniosa para que no vayas a picar la batería y eso es todo esta es la manera más sencilla más fácil todavía tienen este sistema todas las baterías de iphone sólo encuentra las tiritas negras y es todo así es que espero que este vídeo te sirva y espero también que te la pases de maravilla en compañía de toda la gente que te rodea y nos vemos en el próximo vídeo si dios nos permite hasta luego no 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 no